¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy con el Celtiña, creo que se me ha estropeado el guardado del Lugo, así que creo que no sé si podré volver a grabar con el Lugo. Simplemente informaros eso, si alguno lo estaba siguiendo yo os pido disculpas, pero no, depende de mí. Tampoco estábamos teniendo todo el buen resultado que me gustaría, íbamos bastante lentitos, pero bueno, cosas que pasan y nada, en vez de traer dos vídeos de Soccer Manager, pues me buscaré las maneras. Jugamos contra el Alavés, parece a priori equipo bastante malo y nada, poca chicha tendremos ahí. Y vamos a quitar la musiquita, ya veis, vamos a cambiar esto un segundo, ahí está mejor, ahí está mejor. Vale, ya veis que estamos un poco descolgados ya del Barça y demás, eso no mola lo más mínimo. Y a ver, a ver, a ver qué sacamos contra este Alavés, a ver si sacamos un buen partido. El gol de Odental se la come el portero, me hacen un mogollón de gracia estas cosas. Y con esta victoria pues nos acercamos un poquito al Barça, pero no, nada del otro mundo, ya veis. A ver, Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek, Martínez, a ver Van de Beek. A ver si metemos un par de golitos antes del descanso. Odental, otro gol, MVP del partido Odental, sin duda. Y a ver, a ver, a ver, a ver qué sacamos de estos. Que fijaros, el Real Madrid nos saca 7 puntos, ya le ha quitado el primer puesto al Villarreal, que tuvo ahí un par de tropiezos. Y a ver si nosotros logramos mantenernos ahí, nos caen los restos, nos caen los restos y ya está. A ver, un golito más o dos, así hacemos cambios de cara a los siguientes partidos. Que creo que se viene Champions, si no recuerdo mal. Uy, 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 golito de Rubio. Le cae el rechace a Rubio. Para ponernos ahí bien. A ver quién está ahí cansado. David Martínez, siempre los del medio, quizá les presiono demasiado o algo así. No están bien físicamente, no tienen tanto aguante. Ahí, bueno. A ver, está Van de Beek como siempre, David Martínez como siempre. Y los delanteros, de vez en cuando, debería darle más minutos a Van de Beek. Que Omar igual ya se queda en el segundo equipo. Igual ya es hora de vender a Omar, porque al final todos sabemos lo que nos ha dado. Pero es jovencito todavía, pero no tiene tanto como los otros. A ver, a ver, a ver, a ver. Hollam. A ver, vamos a cambiar a Van de Beek, a Armer. Y voy a cambiar a Hollam, por ejemplo. Armer por Moi Busquets, que tiene que ir cogiendo Salerito, el amigo. Vamos a cambiar a Van de Beek. Que aunque está jugando súper bien, vamos a darle minutitos a Campillo. A Campillo, venga. Y le vamos a poner de Mediocentro Recuperador. Y vamos a quitar a Hollam y vamos a meter a Marvan Aken. En vez de a Welcott. Ahí está. Perfecto. Martínez, Martín. A ver si sacamos ahí un algo en claro. Armer todavía no se le han cambiado. ¿Por qué no han cambiado, tío? ¿La he pifiado en los cambios o qué? Hollam. Nah, esto parece que vamos bastante bien. Pero ahí están los cambios. Ahí están los cambios que no se habían hecho. Y ya están hechitos. Vale. Marvan Aken. Martínez. A ver, a ver. ¿Conseguimos algo? ¿Conseguimos algo? No. Marvan Aken se le intenta tirar. Pero no ha sido capaz. A ver. Martínez. O Dental. O Dental. Espero que sea el MVP. Porque he visto lo visto. Dos golitos. Y... Uy. Se queda con el balón Sibera. Se queda con el balón Sibera. Ya no lo tiene. Napa. Checo ahí. Vamos a saltar esto. Tuturuturú. Moi Busquets. Moi Busquets. Amarillita, eh. A ver. Olmo. Olmito. Campillo. Martín. A ver. O Dental. Martínez. Uf. Vaya golazo de Marvan Aken. Lo que se ha sacado ahí. El compañero. Ojito. 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 Ojito, eh. La que se ha sacado ahí. El amigo. Vaya tiraco. Vaya gol. Y... Bien sacado, eh. Bien sacado a Marvan Aken. Hay que darle minutitos a todos, eh. También me gustaría meter más a Sam. Y tal. Chiquets. Pero bueno. Tenemos ahí. Vamos a continuar. A ver si termina de cargar esto. Ahí está. Continuamos. Salimos. Hacia adelante. Es verdad. Nos toca contra el Barça. Y dije. Muy bien dicho. Que no le iba a dar mucha importancia. Sobran quiere jugar más tiempo. Eh. Te permitiré. No. No estoy dispuesto a venderte en un futuro inmediato. Vamos a poner los suplentes. ¿Vale? Vamos a entrenar primero. Creo que se puede entrenar. No lo sé. Día 25. No. Todavía no. Pero creo que vamos a poner a los suplentes. ¿Vale? Para no cansar a los titulares. Porque... De cara a la... A la Champions. Mi objetivo principal de esta temporada es la Champions. Sí o sí. Vamos a ver. Quieren a Wesley Lewis. Parecían tontos. Bueno. Que te iba a... Ah no. Que Unai Elman no iba a jugar. Vale. Eh... Wesley Lewis. Te vas a quedar amigo. Contra oferta. Ofréceme 145 millones. Y déjate de tonterías. Vale. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entrenamiento. Yo supongo que sí. Ahí estamos entrenando. Le daré... Yo igual creo que ya le doy moneditas. Otra vez al equipo. No me... Hace mucho... Tal. Pero bueno. Vamos a subir a los que tenemos que subir. Vamos a darle moneditas. Y ahora le doy a grabar... A ver el vídeo. Vale. Os lo quito a vosotros. Y ya está. Vamos. Vamos. Vale. Vale. Visto vídeo. Eh... A ver si sale el resultado de ver el vídeo. Ahí está. Borja José Luz sube. Me viene bien. Tengo a Mike de Jong. ¿Quién es este? ¿Qué potencial tienes? Vamos a... Vamos a añadir a la lista de traspasos. Que no me interesa lo más mínimo tenerte. ¿Por qué tengo estos? ¿Por qué tengo a este? Le he dado sin querer. No lo entiendo. No lo entiendo. Ni sabía que los tenía, eh. Ni sabía que los tenía. Pero oye. Si me dan ahí dinerito. No tienen mucho potencial. Pues... Vamos a cogerlos. Igual los saqué en el último vídeo. No lo recuerdo bien. Y... Vamos a llegar ya al partido frente a este. Vamos a poner a Tielman. Vamos a poner a Gracia. Vamos a poner a Moy Busquets. Vamos a poner a Sam. Vamos a poner a Campillo. Vamos a poner a Marbanake. Vamos a meter a Walcott. Vamos a meter a Wesley Luis. Wesley Luis igual aquí, mejor. Eh... A Marín. A Morey. Mejor. Eh... Marín lo ponemos aquí. Soberón lo ponemos aquí. José Lu. Y Romera no. Vale. Eh... Voy a quitar a Rafa Martínez, creo. Y... Es que está ya el haber lesionado. Vamos a meter a Armer mejor que a Rafa Martínez. Que descanso un poquito Rafa Martínez. Y me va a dar un poquito igual. Lo que os decía, eh. Me parece a mí que va a ser lo más adecuado. Y así nos centramos en la Champions. Juegan Campillo, juegan Sam, cogen... Tal y con un poco de suerte, pues... Soberón, eh. Soberón 90 millones. El Madrid... El Madrid está el acecho. Ofréceme... 120. Y cállate. Soberón rechazada. Lo he esperado. No necesito comprar. Si me haces alguna oferta por Omar... Es verdad. Vamos a ver un momento. Está jugando Wesley Luis. De media punta, ¿vale? Y vamos a ver cómo está Omar. Omar ya debería estar recuperado. Desde mi punto de vista, ya está recuperado. Pero claro. Ha llegado a su tope... A su tope... Está en 93 y su potencial era de 92. Está tal... A ver, me gustaría... Me gustaría, me gustaría, eh. Ponerle... Moreno Morata también está ahí. Que tiene mucho potencial. Debería subirlo. Quiero cederlo. Pero bueno. Este, ¿qué? Medio centro recuperador. ¿Qué potencial tiene? 90-98. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale este partido frente al Barça. Vamos allá. Vamos. Lo veo en el partido. Dentro. Ah, y un Ayolmo no puede estar aquí. Pues va a estar convocado Martín. Ya está. No pasa nada. Se mete a Martín. Y listo. Sube Thielman ahí un poquito. Pim, pam. Kane, De Jong. B. González, no sé quién es. Ricky Pucho otra vez. Todo tipo. Juega O'Black. No juega Ter Stegen. Juega Kane, Mbappé y Sterling. Ojito, eh. Ojito. Ojito con este Barça. Ojito con este Barça. Ojito, eh. Me da un poquito igual. La Supercopa. Ya lo estáis viendo. Y vamos a ver un momento. La táctica, instrucciones, Campillo Capitán. Campillo Capitán. Marbanaken. Lanzador de penaltis. Pues Marbanaken. Wesley Luis, no. Tira Sam. Que no las tira nada mal. Y los Corners, Sam también. Sam. Ahí está. Vale. Vamos a darle a continuar. Y a ver si conseguimos un algo bueno. Wesley Luis. Se la tira a Wesley Luis ahí. Que un poco precipitado ahí el amigo, eh. Un poquito precipitado. Ricky Pucho. Que no se la quita a Morey. Vamos allá. Igual puedo bajar un poquito a Wesley Luis. Vamos a bajar un poquito a Wesley Luis. Que también ayudará ahí un poquito más en defensa. Y a ver qué pasa. Está cansado, tío. Es que, ¿cómo pueden estar cansados? Si no han jugado nada. No han jugado nada. González. Frente a Sam. Vale. La robamos. Walcott. Walcott. Wesley Luis. Busquets. Con un poco de suerte ganamos al Barça. Es complicado. Es muy, muy complicado. Pero bueno. Cosas, cosas peores se han visto. Yo siempre pierdo contra los que peor equipo tienen. Así que tampoco me extrañaría tantísimo. Pero bueno. Jordi Alba. Sam. Ellos van a por el título. A mí el título, pues bueno. En este caso me da un poquito igual. La Real Sociedad sigue 0-0 frente al Real Madrid. Gracia. José Lu. Campillo. Luis. Mar Van Aken. Mar Van Aken. Se la pasa para Walcott. Uy. Al palo y fuera. Al palito y fuera. Vamos a ver. Es que ellos tampoco tienen muy buena defensa. Tienen muy buen ataque con ese Harry Kane. Con ese Mbappé. Con ese Sterling. Pero, joder. Atrás. No tienen nada. Armor. Armorcito. Armor zone. Nos la tiramos. Y para Oblak. Me cago en la mano. Oblak, tío. Oblak. Por Dios. Oblak. Déjate meter un gol. Déjate meter un gol, amigo. Riqui Puch. A ver. Morey. Dejon. Morey. Riqui Puch. Uf. Casi nos meten ellos. Es que tienen mucha más posesión. Mucho más tiro. Está jugando Tielman. He dado un poquito de descanso a Villarejo. Un partidito. A ver si pueden ser dos. A ver si pueden ser dos partiditos. A ver si pueden ser dos. Ganamos a este Barça. Pasamos nosotros. Y llegamos a la final. Y podemos llevarnos dos partiditos a estos jugadores suplentes. Que no suelen jugar habitualmente. Vamos a ver. Dejon. Puch. Nah. Este es el gol. Este es el gol del Barça. Mbappé. Cago en la Barça. Nada. Cago en la Barça. Nada. Le estábamos aguantando bastante bien. Pero bueno. Le cae el balón a Mbappé ahí. Pues poco podemos hacer. Campillo. Igual hago algún cambio. Igual meto que tengo ahí alguno más cansadito. Vamos a ver. Wesley Luis para Marbanaken. No. Walcott otra vez al palo. Cago en la mar salada. A ver. Vamos a ver un momento. Vamos a ver. Es que Wesley Luis está cansado. Tío. Nada lo puede entender. Vamos a quitar a... A alguno, tío. No por ganar el partido. Sino porque... Les veo cansado. Morey con 69. Y Wesley Luis con tal. Vamos a meter a... A Soberón. A Marín. Y a Soberón. ¿Vale? Así también ellos también juegan. Y Walcott. Walcott está cansado, tío. Y eso que no ha jugado. También está cansado Armer. Pero bueno. José Lu. Vamos a poner aquí lateral ofensivo, lateral ofensivo. Y vamos a meter a Rafa Martínez. Venga. Vamos a meter a Rafa Martínez. Instrucciones. No. Aquí tal. Rafa Martínez que tire los córners. Rafa Martínez que tire los córners. Y ya está. Esos van a ser mis cambios. Armer también es titular. ¿Vale? Armer también es jugador titular. En el lateral derecho no tenemos a Yelaber porque está lesionado. Es una pena. Pero también hay que darle descansito al amigo. Entonces. Ahí está. Ricky Puch. Falta de Armer. No le expulsan. ¿Verdad? No. Ahí está. Triple cambio. Y Mbappé falta. ¿Qué hace tirando Mbappé una falta ahí? Debería rematarla. ¿Vale? Le quitamos ahí el balón. Sterling. Kane. ¿Vale? Una cosa. Está Campillo en el centro. ¿Vale? Está Campillo en el centro. Está Campillo en el centro. ¿Vale? Eso es lo que quería comprobar en... Y ya está. Ricky Puch. Se nota que hemos hecho cambios en el centro del campo. Porque ya veis que estamos teniendo menos control del balón. Que tampoco tenemos mucho. Y otro gol de Mbappé. Nos quedamos fuera. Vamos a ponerle que se... Diviertan a mis jugadores. La táctica e instrucciones. Vamos a poner... Muy ofensivo. Velocidad rápida. Vamos a poner creatividad aventurero. Estilo de pase directo. Por el centro vamos a poner mixto. Disparar cuando se pueda. Intentar llevar el balón hasta el área. Jugar... Jugar... Tu, 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 tu. Esto... Y presión todo el campo. Eso sí. Agresivo. Línea defensiva alta. Y ya está. Ya está, chicos. No hay más. Y ahora... Pues nada. Jugamos con la línea alta. No hay fuera de juego. Kylian Mbappé nos perdona. Kylian Mbappé nos perdona. Hay un golito. Marbanaken. Puch. Soberón. Ricky Puch. Ahí estamos, ¿vale? Nos hacemos con el balón. Walcott. Sam. Se la tira Sam. Y vaya golazo de Sam. Vaya tragada de Jano Black. Ojito, ¿eh? Vaya tragada de Jano Black. Vaya tragadita. Vaya tragadita. Real Sociedad y Real Madrid siguen exactamente igual. Siguen exactamente igual. 0-0, ¿eh? 0-0. Amiguetes. 0-0. Ahí estamos. Emerson. De Jong. Y Harry Kane. No, perdona Harry Kane. Fue un pequeño espejismo. El... El meter ese gol. Aquí también se cansa el Barça de cara a la liga. Igual pierde así puntos. Gracia. Gracia. Nos... Tenemos ahí el balón. Campillo. Vamos a ver. Busquets. Campillo. Le cae a... ¡Ah! Uy, no sé quién tiró ahí. Vamos a poner a este que se divierta. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner a estos ahí y ya está. Aquí. Medio centro recuperador. Y ya está, chicos. No hay que darle más vueltas. Vamos a subir a este aquí. Y este aquí. Ya está, chicos. Así. Así. Venga. A lo loco. A lo loco. Vamos a darle a continuar. Y a lo... Lo catis completo. Campillo. Campillo. Eh, eh, eh. ¿Nos cae a nosotros el balón o qué? Oye, ¿eso fue falta o no? ¿Se me ha lesionado? ¿Se me ha lesionado Campillo? Nada. Harry Kane solo frente al portero. Uh, para Tielman. José Lula saca. La despejamos bien. Una presión ahí. Oh, y una presión ahí hubiese estado de lo lindo. Una presión ahí hubiese estado de lo lindo. Carlos. Tiro libre para el Celta. Va a sacar Marvanaken. No sé por qué le ha sacado Marvanaken. Martínez. La centra Rafa Martínez. Y Daniel Sam. No, Denis Sam. Denis Sam mete otro gol. Oye, igual se puede llevar el MVP. Aunque Mbappé ha metido gol. Doble gol. Daniel Sam, como metas esto, te coronas. Como metas esto, te coronas. Golito de Daniel Sam. Denis Sam. Se me va. Eh, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estamos jugando a tope. Y nos vamos a ir a la prórroga. Igual que el Real Madrid, Real Sociedad. Nos vamos a la prórroga. Penaltis. Ay, 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 ay. Penaltis. Que no hay prórroga, es verdad. Como pasemos, como pasemos, se coronan estos chicos, eh. Y Dani Sam. Aunque no ganemos, debería llevarse el MVP. Un triplete de goles. Un triplete de goles. Espectacular este chico. Vamos a ver. Marbanagen, no me falles. Uff. Que le adivinó Jan, eh. Jan Oblak. Mbappé no lo falla. No cuento con que falle Mbappé. Al palo y adentro, parecía, eh. Volkot, Volkot, Volkot. Fagan, Volkot. Fagan, Volkot. Bien. Bien, 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 bien. Ojito, amigos. Ojito. Ojito. Sterling. Sterling tampoco cuento con que falle. Ni la adivina. Thielman ni la adivina. No contaba con esto. Danny-san, no falles tú. Después de... Del partidazo que te has sacado. Uff. Jan Oblak la tocó, yo creo, eh. Ahí, Jan Oblak, yo creo que la tocó. De Jong, tampoco cuento con que lo falle. No podía fallarlo. Era inviable que lo fallase. Busquets. 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 No me lo puedo creer. Busquets. Ha fallado. Emerson, fállalo, tío. Fállalo, fállalo. Bien. Qué partidazos de infarto contra el Barça, eh. Todos. Vamos, Thielman. Vamos, Thielman. Thielman. Bien. Uy, Thielman, Marín. Es que veía a Thielman ahí arriba. Me he confundido. Alba, fállalo, fállalo. Estás viejo, estás viejo, estás viejo. Fállalo. Y lo falla. Vamos. Vaya partido de Denizam. Así me gusta, así me gusta. Vamos a poner musicote. Vamos a ponernos musicote. Porque espectacular. Denizam. Qué partido se ha sacado. Dos goles en tres minutos. Para llevarnos este partidito. Nos enfrentamos contra el Real Madrid. Que va líder de la liga. También nos beneficia que juegue otro partido más. Pero ojito, eh. Ojito. Jugador del mes. Tenía que ser Denizam. Como sea, Campillo no viene a cuento. Porque es Campillo no viene a cuento. Nuevas bancantes de empleo. Denizam lesionado. No puede ser. Pero yo creo que puede jugar, eh. Traspasos retirado. Del Barcelona. No tal. Y de Soberón. No pueden realizar una contraoferta. Me da igual. Eh. Ojito, eh. Ojito. 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 Porque esto es espectacular. Ojito. Que esto es espectacular. No podemos entrenar. No contaba yo con esto, eh. No contaba yo con esta. Vitoria. Juegan los suplentes. Eh. Rotación en el equipo. ¿Qué? Jugador de rotación. Sí, jugador de rotación. Quieren más oportunidades. Julián Moreno. No puedo ofrecerte tal. Declaración de la Junta. ¿Cree que esta temporada puedes clasificarte para Europa? ¿Por qué no inyectas dinero? Podría inyectar dinero, pero. Refuerzas. ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué voy a mejorar? ¿Un Mbappé? ¿Puedo mejorar a un Mbappé? Denny Sam lesionado. ¿Estamos ya en día de partido? Estamos ya en día de partido, tío. Estamos ya en día de partido. Y Denny Sam lesionado. El MVP. El MVP del partido. Me cago en la mar. Pues vamos. Soberón está algo cansado. Vamos a poner a este. Joder, es que están todos muy cansados. Voy a meter a... Es que un Ayolmo también está lesionado. A ver. Necesito un central. Un delantero. Vamos a quitar a Romera. Vamos a poner un delantero. Vamos a meter a Moreno Morata. Pasar al primer equipo. Vamos a quitar a Romera. Y necesita un central. Pero es que tampoco tengo centrales. Ya se ha ido el otro. Vale, pues nada. Fally Hill también está ahí. Que puede... Puede jugar. Vale, vamos a meter... Es que José Lu está muy cansado. Vamos a meter a Martín. Vamos a meter en este caso a Rafa Martínez. Y... Pero bueno. Vamos a verlo en el siguiente partido. En el siguiente capítulo. Vamos a ver en el siguiente capítulo. Que ni me daba cuenta de que llevo 26 minutos. Ha ido tan largo el partido que ni me daba cuenta. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero que os cuente en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.